Más que contentos, imaginate que tener el respaldo mayoritario de los herenses, por más que haya sido un resultado ajustado, es más que agradable. Significa un poco, uno lo que interpreta es un respaldo a un camino trazado. O sea, nosotros durante muchos años participamos en política, en el 2013, que fue la última vez que fui candidato, teníamos que tomar una decisión y bueno, empezamos a formar qué opinaba la gente y qué quería la gente de nosotros. Y bueno, eso nos llevó a conformar un frente electoral en el 2015 que desplazó al caloísmo de la municipalidad. Bueno, trabajamos ahí, creo que fue una gestión exitosa. En el 2019, todos saben que el Frente Renovador de General Las Heras adhirió al kirchnerismo, nosotros en ese camino no podíamos seguir. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, volvimos a las fuentes, a seguir trabajando donde el radicalismo estaba. En eso nos sentamos a charlar con Pablo, encontramos que teníamos muchos puntos en común, que nuestros planteos y nuestros objetivos eran escuchados, tanto por Pablo como por su gente. Y vimos que era un lugar que podía fructificar, que podía tener resultados benéficos para los herenses. Y nos pusimos a trabajar en eso y creo que lo de este domingo fue la ratificación de que estábamos en el camino correcto, que estábamos en el lugar donde los herenses querían que estuviéramos y así tuvimos un respaldo. Más allá de que quizás con Guille somos las caras visibles y el mensaje que transmitimos, se lo transmitimos nosotros a la sociedad, atrás de nosotros hay un gran equipo de laburo, un equipo que se está consolidando, que fue un equipo que hace un año atrás nos juntamos y dijimos vamos a trabajar y vamos a trazar un horizonte. Ese horizonte era ganar la elección de este domingo y la verdad que se generó, se hizo. Y como bien decís vos, ahora sí voy a tu pregunta, Lucas, logramos consolidar el resultado de las PASO. Eso se debe a priori a varias cuestiones. Primero creo que hemos hecho una elección, una campaña muy prolija en la cual le pudimos llevar esta idea al vecino de lo que nosotros le planteábamos, esto de poder generar con ellos una plataforma, de saber cómo estaban en sus barrios, de saber en el cara a cara, en la cercanía con Chechu, con Sergio, con los candidatos después que se acoplaron recorriendo cada uno de los barrios. Y después también lo que el vecino nos transmitía, yo creo que el vecino estaba en una situación, ellos dicen que fue por la pandemia, nosotros creemos que fueron por errores, que se cometieron también decisiones que hubo, políticas después de la pandemia y de la cuarentena, pero lógicamente tiene que ver con esto de decirle basta, de decirle basta, yo lo decía un poco el domingo, decirle basta a cobrar 100 veces más el sueldo de un jubilado, de la vicepresidenta, decirle basta a que sigan sacando presos Jaime, López, De Vido, digo, me parece que hay cuestiones que están sucediendo en el país que lo único que viene a ratificar es que el kirchnerismo vino a trazar su agenda que es la impunidad. Entonces la gente también perdió el trabajo, los chicos que no fueron a la escuela, entonces esas cuestiones fueron las que el domingo el herense también le dijo basta, pero también se lo dijo al gobierno local, esto que decía Guille, ellos cuando trazaron un proyecto en el 2015 que tenía que ver con algo mucho más vecinalista, con algo que proyectara una idea que es quizás lo que hoy nosotros estamos trabajando, de poder no pensar en los egos personales, en quién va a encabezar el cartel del 2023, sino en tratar de armar equipos de trabajo que nos depositen en un mejor lugar, que en definitiva es por lo que laburamos nosotros en política durante tantos años. Si hoy le decimos a la gente que ya largamos la campaña para que cualquiera de nosotros sea candidato, me parece que le vamos a estar faltando el respeto a la gente. Creo que hoy lo que necesitamos es ponernos a trabajar y que después la gente termine eligiendo quién va a ser ese candidato. Me parece que es lo mejor que podemos hacer para interpretar el hambre que tiene la gente de soluciones, la gente necesita que se le solucionen miles de problemas, que se los tenga en cuenta, que se los escuche, que pueda tener alguien que lleve adelante la bandera de sus problemas. Bueno, me parece que ese es nuestro trabajo hoy en día. Chechu los otros días decía yo, en junio, julio, no tenía ni idea que iba a ser candidato, Sergio pasaba lo mismo, y nosotros vimos en ellos que eran lo que la gente quería, gente del pueblo, comunes, vecinos como todos, que se meten en política. Y ensanchamos la base de tal forma que ellos terminaron ganando la elección. Vos fijate que un oficialismo que fue con los mismos candidatos de siempre, porque Marcelo hoy es el secretario, el jefe de gabinete, pero es concejal en uso de licencia, es nuevamente candidato a concejal, que está bien y perfecto, y sacó una buena cantidad de votos y tiene una representación que hoy es genuina, pero me parece que nosotros le ganamos con candidatos nuevos, con renovación de la política y con ampliación de esa base de sustentación. Entonces, me parece que tenemos que seguir en ese camino, ampliando esa base para que la gente tenga dónde elegir y bueno, que después termine eligiendo. Y si nos toca hacer, nos tocará hacer, pero si no, nos toca hacer, tratando de que el que le toque tenga nuestro máximo respaldo, como fue en estos pasos, que la gente nos decía, bueno, pero después de la interna se podrán juntar, van a tener, y bueno, la prueba estuvo que sacamos los mismos y algunos votos más que en la interna, quiere decir que todos los que participamos dentro de Juntos le pusimos las pilas para que Juntos gane, y creo que hoy tenemos una responsabilidad que hay que respetar y hay que cumplir y hay que hacerle honor, ¿no? Fue una experiencia única, una experiencia que a mí me llenó primero de mucho conocimiento y después fue un honor haber sido parte del Consejo Deliberante. Creo que lo hemos representado bien, que hemos trabajado por el votante que nos acompañó en el 2017 y en el 2019, y bueno, hoy les tocará a otros seguir por ese camino. Y yo le hago eco un poco a lo que decía Guille con la pregunta tuya anterior, digo, qué importante, entendiendo que en el 2015 y en el 2017 quizás Juntos era un Juntos mucho más débil, hoy poder decir, che, tenemos varios candidatos, no tenemos uno solo, no tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco y por ahí pueden llegar a venir muchos más, y bienvenido sea que sea así, digamos, o sea, lo que nosotros entendemos es que lo que necesitamos para poder gobernar bien es tener muchas miradas diversas de distintos lados y que podamos de ese zarandeo sacarlo mejor para generar las heras. El desafío es grande porque generar las heras está muy cerca del conurbano y lo que nosotros tenemos que seguir cuidando y para eso tenemos que planificarlo muy bien es qué generar las heras queremos de acá a 20 años. En eso estamos trabajando y es el compromiso que asumimos ya hace un tiempo y vamos a seguir haciéndolo con la UCR y el PROA a nivel local.